Y ahora te propongo viajar nuevamente a Italia para seguir recorriendo esta edición número 64 del Salón Náutico Internacional de Génova. En esta entrega vamos a ver y a charlar con toda la delegación argentina, con todos los asticieros que viajaron justamente a este salón donde estuvimos compartiendo un día de esta feria italiana. Compartimos la nota y te vamos contando un poco más de todo lo que sucedió en Italia. Como cada año, el 64 Salón Náutico Internacional de Génova ha contado con el apoyo de la Agencia Comercial Italiana, que ha organizado, junto con la Asociación del Sector Náutico Italiano, la participación de una delegación formada por representantes de los medios de comunicación internacionales y compradores extranjeros procedentes de más de 30 países de los cinco continentes. Una iniciativa incluida en el plan de promoción del Made in Italia, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional Italiana. Nosotros hablamos con Olga Martín, representante de la oficina en Buenos Aires de la Agencia Comercial Italiana, que esto nos decía en el Salón de Génova. Muy bien, muy bien Gastón, realmente contenta de estar aquí con vos y con los empresarios en el Salón Náutico de Génova. Muy deslumbrada, una muestra magnífica, el mood, o sea, la gente realmente con gran placer mirando todo, bueno, accesorios fantásticos, barcos, bomones, todo realmente maravilloso. Bueno, realmente creo que es una muestra que vale completamente la pena venir, por eso todos los argentinos y el resto del mundo son tan entusiastas para visitar el Salón Náutico de Génova. La Agencia Italiana para el Comercio Exterior es un ente del gobierno italiano que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y del Ministerio del Made in Italy. Nuestro objetivo es la internacionalización del sistema Italia en el mundo a través de 70 oficinas y desks que tenemos en diversos países. El objetivo nuestro es incrementar las exportaciones de las empresas italianas. Uno de los modos de hacerlo es, por ejemplo, organizando delegaciones de buyers para las ferias en Italia, como en esta ocasión que hemos organizado una delegación de buyers argentinos muy importante y en este momento, como bien lo sabes, están realizando encuentros B2B en el Buyers Lounge con las empresas italianas. En este salón realmente lo que más me ha llamado la atención es el diseño de los interiores de los barcos. Me parece un gran estímulo para el sector. En representación de la delegación argentina dialogamos también con Daniel Canestrari del astillero Canestrari, Pedro Solís del grupo Custon Prevesa, Roberto Regnicoli del astillero Regnicoli y Jorge Aragona del astillero Riviera. Increíble, la verdad, un poco triste por el tiempo, pero la verdad impresionante el recorrido. No caigo del asombro, la verdad, que todos los años sorprende. Y yo creo que hay que estar actualizado, creo que hay que saber hacia dónde va para saber dónde vamos a ir nosotros, porque ellos están un poquito más adelante que nosotros, entonces tratamos de seguirlo. Yo creo que marca la tendencia en barcos y tal, y bueno, siempre es bueno venir a ver lo nuevo para tratar de desarrollar algo nuevo en Argentina. Vimos a ver también asesorio nuevo para las embarcaciones nuestras. Tenemos tres días de reuniones y luego a la tarde tenemos libre para ir a ver las embarcaciones. La primera impresión es que veo que año a año cada vez crece más y más y mayor cantidad de productos, no solo en el agua, sino en tierra. Así que te diría que eso es la primera gran impresión. Estamos participando de las reuniones de B2B, reuniones de negocio con proveedores italianos. Agradecer a la Agencia de Negocios Italiana en Buenos Aires, que año a año siempre nos invita a poder participar de este evento realmente y siempre con una organización espectacular. En principio me doy cuenta que es un salón donde todos los años se renueva, cada vez vemos cosas nuevas, pero siempre hay un elemento, siempre hay una novedad, siempre se busca la perfección, mejores diseños, mejores barcos y un equipamiento extraordinario que bueno, tratamos de ver un poquito y ver si tenemos la posibilidad de comprar algunos equipamientos. Para mí es la cuna del diseño de las embarcaciones, por supuesto que hay de otros países, pero creo que con respecto al estero y lo pulido de las líneas que tienen los barcos, creo que Italia se destaca y mucho. Fuimos parte del tour de prensa internacional compuesto por casi 30 periodistas provenientes de los cinco continentes. Dialogamos con Eugenio de Sudamerican Yotin News, que también nos contó sus impresiones acerca de este salón italiano. Génova siempre tiene algo que, como dicen en Italia, te golpilla, algo que te golpea cuando ingresás. Ya la atmósfera del salón, ya la entrada, poder pasar de nuevo, este año habilitaron el Palazzo de los Sports, que había estado cerrado durante tantos años por reformas y ya pasar por la entrada por ahí, bueno, renovaba todo, ¿no? Uno va caminando por las marinas y siempre encuentra el design italiano, que es algo fantástico, que no deja de sorprender a cada paso, ¿no? Génova es, como lo aprendí acá, Génova es el lugar donde comienza el mar. El Salón de Génova trabaja por estos tiempos en una remodelación que incluye estos dos nuevos edificios que estamos observando. La modernización y restauración del Palacio de los Deportes, la inmensa estructura circular que se observa desde el aire y en la ampliación de los canales que rodean ahora al pabellón azul. Todo el proyecto está a cargo del reconocido arquitecto Renzo Piano. Génova no deja de deslumbrarnos. Nos pasó en 2007 cuando fuimos por primera vez y nos sigue pasando ahora, cada vez que volvemos todos los años a esta entrañable ciudad. La tradición náutica se respira en todos los rincones de la ciudad, en las callejuelas de la ciudad vieja, en las zonas de playa, en el mismísimo salón, en cada astillero, en cada barco que se presenta para esta exposición. Y para finalizar, les queremos anunciar las fechas de la edición número 65 de este Salón Náutico Internacional. Se prevé que será del 18 al 23 de septiembre de 2025. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.